Una zona que aquí esto es un castillo árabe, un castillo árabe que luego fue reconvertido para el siglo IX, esto se va a hacer en un centro, lo que es un parque arqueológico, arriba hay otro único, uno de los únicos que hay en España del siglo X, del siglo X que se está haciendo en realización, y entonces estos son los baños, los antiguos baños árabes, los antiguos baños donde estuvieron en la época romana, en la época musulmán, y luego se construyó un edificio precioso en el siglo XIX que desgraciadamente fue derribado hace 40 años. Entonces, la idea del proyecto es, aquí junto a uno de los complejos deportivos que es el municipio, junto a ese complejo, hacer lo que se propone como inversión privada, es esto. Esta es la zona termal, la zona médico pero también de ocio para hacer lo que es un circuito, como lo comentamos, y esta es la zona habilitada en su caso para el hotel. Esta zona, esto es un nuevo vial de acceso directo de la autovía, que estaría de la autovía, de lo que es la salida de la autovía, al balneario, estaremos hablando de unos 350 metros o así, de una señalización muy importante. Entonces, la propuesta que teníamos era, de lo que es este vial, y dejar incluso habilitados estos espacios para posible construcción de hoteles de otra categoría, por parte de la misma cadena. Dos preguntas, primero, a priori, ¿a quién, a qué categoría? Yo entiendo 120 habitaciones, yo creo que lo suyo sería para un 4 estrellas. ¿Dónde está? ¿El agua? ¿Dónde sale el agua? ¿El agua? Sí, el agua sale de aquí. ¿Y cuánto ya de aquí hay? De dónde está el agua, es un poquito más acá, son unos 500 metros. El agua sale a 40 metros, ¿sí? Con la tubería que habría, hemos estado preguntando, y en principio es que no perdería. ¿A quién quería? Esto es el centro, esto es la iglesia, esto es la zona de la iglesia, el centro arqueológico, esto es lo que planteamos aquí, esto está proyectado en un proyecto anterior, esto es una vía, una senda, una senda que incluso va así colgante, va colgante por aquí, que tiene una vista de todo el municipio. Y esto es peatonalizar esta calle, peatonalizarla para que sea una zona, una zona para ir andando al complejo deportivo y también que la gente pueda estar integrada directamente. ¿Tiene aquí un centro? Sí, 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 claro, el centro, claro. Yo lo he convencido. De hecho, está inspirado, está inspirado un poquito... Vamos, esto es lo mismo que le hemos...